mencionar de que Humberto es un licenciado por la Escuela Médico Militar en la especialidad de neurocirugía por el Hospital Central Militar de alta especialidad en cirugía de base de cráneo en el 20 de noviembre y actualmente está realizando el posgrado de cirugía cerebrovascular también en el 20 de noviembre. Creo que la experiencia que nos va a brindar el doctor en el día de hoy es sumamente importante y como buen cirujano vascular y buen cirujano de base de cráneo nos toca hablar acerca de la anatomía del hueso temporal y sus técnicas y la clasificación del tubérculo supramental. Sí, doctor Humberto Reina, por favor ilústrenos con respecto a los abordajes de base de cráneo y no nos confundan, háganos las cosas más fáciles, pero échenle que queremos aprender. Muy bien, ya le puedo dar a compartir, ¿verdad? Sí, por favor, doctor Humberto, vamos a compartir pantalla. Listo, pues, antes que nada... Vamos, los demás panelistas, vamos a apagar micrófono y video y se queda el doctor. Usted me dice, ¿eh? Listo. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Como ya... Gracias por la presentación, doctor. Este... Este... Es para mí un verdadero honor estar aquí con ustedes. Este... En este webinar. Y bueno, como ya mencionaron, yo soy egresado del Hospital Central Militar como un neurocirujano, pero pues también ahorita estoy haciendo estudios y ya realicé otro estudio de base de cráneo en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, de la cual este hospital, pues, ya ahora siento que formo parte también y le tengo mucho cariño. Y, pues, he conocido muchas personas que me han apoyado bastante y que me han enseñado muchísimo. Al igual tengo compañeros residentes que, pues, que son muy buenos, la verdad, y que me han apoyado en todo esto. Y sin más, reámbulo, vamos dándole al tema. A ver... Bueno. Dentro del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre tenemos el curso de alta especialidad de base de cráneo, el cual, pues, es un importante formador de este tipo de neurocirujanos y que te da una muy buena base para todas las cirugías de este tipo. El tema que vamos a analizar el día de hoy es anatomía del hueso temporal y clasificación del tubérculo suprematal. Bien, dentro de las pláticas, dentro de las charlas que vamos a dar, esta charla es como algo de parte de introducción, porque más adelante se van a dar ya más al detalle las técnicas de reconstrucción y, pues, mostrar un poquito del trabajo que hacemos nosotros en este curso de cirugía de base de cráneo. Pues bien, empezamos definiendo ahí que el cráneo está dividido en neurocráneo, viscerocráneo. Nuestro neurocráneo, propiamente, es el que envuelve nuestro cerebro. El viscerocráneo está formando parte de los huesos faciales y nuestro enfoque el día de hoy es nuestro hueso temporal. Nuestro hueso temporal tiene varias uniones, varias articulaciones, sobre todo aquí, mostrando cómo se llega a formar este punto cronométrico muy importante, este etéreo, articulándose con la ala de las estrenoides, con el hueso frontal, con el hueso parietal. Además, también articulándose al frente con este hueso cigomático. Entonces, vamos a ver una perspectiva lateral de este hueso, de nuestro hueso temporal. Algo que iba a comentar, todo el material que tenemos nosotros es material exclusivo que nosotros trabajamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México, se me andaba pasando, pero es muy importante también mencionar, y sobre todo por los agradecimientos, que es muy importante. Entonces, el material que tuvimos es de la UNAM, en este caso particular, y más adelante podría dar más detalles. Bien, entonces, nuestro hueso temporal está construido por cinco partes fundamentales. Me voy a ir rápido, tenemos poco tiempo, y saben que es muy complejo la anatomía de nuestro hueso temporal. Entonces, principalmente, dentro de las cinco porciones que tiene nuestro hueso temporal, está la porción escamosa, nuestra porción mastoidea, nuestra porción timpánica, y eso es una vista exocanonial, una vista lateral, y por dentro del cráneo, nuestra base está formando, es un hueso par, este hueso temporal, el cual vamos a ver del lado derecho, y analizamos este hueso temporal de una vista posterior, detrás hacia adelante, aquí tenemos el ápex, aquí tenemos la parte interna de nuestra escama del temporal, tenemos la parte, la cara anterior y la cara posterior de nuestra otra porción que nos faltaba mencionar, que es nuestra porción timpánica, perdón, nuestra porción petrosa. Las relaciones anatómicas son muy importantes describirlas, hay que utilizar lo que tenemos, y a veces las cosas simples que tenemos a disposición, las usamos y llegamos a hacer cosas que son muy bonitas y de calidad, y que ahorita mismo también lo muestro, y en lo personal me gustó este trabajo, hasta con plastilina lo pusimos, y que inclusive así se ve muy bien, la representación y las relaciones que tiene este hueso temporal con las estructuras venosas, estructuras vasculares y nerviosas. podemos observar aquí nuestro, cómo corre nuestro seno petroso superior, nuestro seno petroso inferior en los bordes de nuestra porción petrosa del hueso temporal, podemos ver cómo la relación que tiene aquí nuestro nervio trigémino, cómo va ingresando a este cabum, donde se encuentra nuestro cabum de Mechel, y donde va a cubrir una porción de nuestra arteria carótida interna, ¿de acuerdo? En cuanto a la cara posterior de nuestra porción petrosa del hueso temporal, tenemos algunas estructuras que de mencionar, por ejemplo, aquí nuestro tubérculo supramatal, que va a ser uno del tema primordial, nuestras estructuras nerviosas aquí, el 7 y el 8, y los nervios craneales bajo, además, algunas estructuras vasculares. Y vamos a ver otro panorama del mismo hueso temporal, en cuanto a las estructuras vasculares, otra vez nerviosas aquí, en este otro hueso, y implementando ahí algunas estructuras para mejor conocimiento de la anatomía, ya que es muy importante estarla repasando, para nosotros como neurocirujanos, pues, todos sabemos que es una de las piedras angular del tratamiento para nuestros pacientes, el conocimiento anatómico. Entonces, aquí ya tenemos dirilado nuestro parte, este hueso ha sido modificado y ha sido dirilado, y nos puede mostrar cómo está la constitución de nuestro conducto semicircular posterior, nuestro conducto semicircular superior, y aquí, este, la relación que habría del conducto, del canal auditivo interno, conducto auditivo interno, y nuestra estructura del tubérculo supremacal, que puede tener algunas posiciones, que lo vamos a ver más adelante, cómo va entrando nuestra carótida, y esta lo vamos a ver también más al detalle también. Hicimos unos cortes de huesos temporales, cadavéricos, esto lo inyectamos, incluso, ahorita uno de mis compañeros se encargó, fue parte de su trabajo también, de José, que ahorita a continuación va a presentar, este hueso, este, lo trabajó él en particular, es siempre importante dar los créditos para los que trabajamos, entonces, ahí está el crédito. Bien, entonces, esta inyección que hizo a la, a la, a todo, al sistema venoso, este, se ve, se ve de muy buena calidad, e incluso nos deja ver, cómo está bien adosada la dura madre, está conservada, e incluso los nervios craneales los alcanzamos a ver, el 7 y el 7 y 8, podemos ver cómo está constituido, cómo va ingresando el noveno, el décimo y el seo par craneal, y con una estructura aquí, un tabique fibroso que los divide, este, para formar unas cavidades aquí, la, este, la superior, una cavidad superior e inferior, con los nervios ya mencionados. Ahora bien, el hueso temporal, siempre lo he dicho, es de verdad de las estructuras más complejas, pero a la vez, a la vez esa complejidad, es, es muy, muy bonito, interiorizarse en todo este conocimiento anatómico. Ahora, si tenemos nuestro cráneo, viéndolo rostralmente, directamente, y si movemos todos los huesos, y dejamos solamente, el hueso temporal, en esta misma posición, o en esta posición más o menos, lo encontraríamos así, viendo de frente, sería el ápex, está un poquito borrosa la imagen, sin embargo, se alcanza a percibir, se ve enfrente el ápex, y ya por aquí al lado, la escama, y nuestra, el proceso sigomático. Entonces, esta es la parte lateral, y esta es la parte intracranial, ¿de acuerdo? Entonces, esta, esta imagen, la vamos a ir abriendo como, como un libro, de tal manera que nos va a exponer, las estructuras que se encuentran dentro, de nuestro hueso temporal, que también a veces, es difícil, sobre todo cuando uno va empezando, cómo visualizar, la, la anatomía, del, del hueso temporal, por dentro, ¿no? Entonces, vamos abriendo un poquito, aquí ya alcanzamos a ver, cómo está la membrana timpánica, y aquí igual, con plastilina, alcanzamos a ver, cómo está, nuestra, cavidad timpánica, en una parte de sus paredes, y vamos a ver, ya con el libro, abierto completamente, y podemos ver, cómo está la configuración interna, el ápex de un lado, el ápex del otro, si lo mismo recuerden, es como un libro, ¿sí? Entonces, la membrana timpánica, la carótida interna, en tu, en su segmento petroso, y cómo está, este, está ubicada, más o menos, nuestra cavidad, nuestra caja timpánica, nuestro promontorio, las diferentes paredes, que tienen nuestra cavidad timpánica, y la relación que tiene, con la arteria carótida interna, y pues, como podemos ver, este, siempre son herramientas importantes, para un mejor entendimiento, y más para los alujanos, el conocimiento anatómico, en este, en este aspecto, el hueso temporal, es muy, muy importante. Derivado de este conocimiento anatómico, del hueso temporal, nos proponemos hacer, un trabajo igual, en la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, en cuanto al hueso, específicamente, hueso temporal, hicimos una clasificación, del tubérculo suprematal, y un análisis morfométrico, con enfoque quirúrgico, del hueso temporal, ese se realizó en el 2019, y publicó en la revista argentina, de neurocirugía. Este, realizamos, en primera instancia, mediciones, a varias porciones, del hueso temporal, nos enfocamos principalmente, a la porción petrosa, del hueso temporal, aquí, al conducto auditivo interno, varias mediciones aquí, que realmente, hicimos la comparación, de varios estudios, que se han hecho, y no encontramos, alguna diferencia, estadísticamente significativa, con respecto a estudios, previos que se hayan hecho, lo que sí encontramos, de diferente, es que, cuando estuvimos haciendo, todo este análisis, nos dimos cuenta, de que había, una variabilidad importante, en cuanto al tubérculo suprematal, por lo tanto, decidimos hacer, una clasificación, de esta estructura. En cuanto a la clasificación, tomamos en cuenta, dos parámetros, una es la dimensión, del tubérculo suprematal, y la otra, es la posición, que se encuentra, el tubérculo suprematal, con respecto al conducto, auditivo interno, y nos vamos primero, con las, en cuanto a las dimensiones, primero, para ubicarnos, de este lado izquierdo, de nuestro, nuestro hueso temporal, del lado izquierdo, nos vamos a ubicar, vamos a acomodarlo, de tal manera, que sea más fácil, entender, cómo se encuentra la posición, entonces, el ápex petroso, el ápex petroso, nuestro conducto, que estamos tomando por aquí, aquí lo tenemos, entonces, este es, el tipo uno, lo clasificamos, nos clasificamos, en tres tipos, por las dimensiones, tipo uno, de cero, o plano, a un milímetro, el tipo dos, de dos, a tres milímetros, y el tipo tres, de tres o más, de más de tres milímetros, así fue, la clasificación, hablando, en cuanto a dimensiones, entonces, el tipo dos, igual ahora, del lado derecho, podemos ver cómo está, lo acomodamos, de tal manera, que se vea, un poco más entendible, puesto que la imagen, está muy ampliada, entonces, nuestro, nuestro ápex petroso, y vemos aquí, la medición, de tres milímetros, este es un tubérculo, de tamaño, de más, de entre dos y tres, es tipo dos, y por último, nuestro tubérculo, de tipo tres, que es más de tres milímetros, y este, que lo podemos ver, muy, este, aumentado tamaño, está hipertrófico, y que pues, nos puede, meter en líos, cuando estamos realizando abordajes, a esas áreas, igual, seguimos con la clasificación, del tubérculo, suprameatal, y ahora, en relación al conducto auditivo interno, igual, colocamos un poquito, el cráneo, de tal manera, que sea, más fácil, entender, la posición, por lo mismo, lo digo, por la imagen, que está muy ampliada, entonces, a veces, se cuesta un poquito de trabajo, entonces, aquí, otra vez, a la derecha, podemos ver el ápex petroso, el ápex petroso, es el conducto auditivo interno, y para, y aquí, a continuación, muestro, cómo, en ocasión, la variabilidad, que encontramos, del conducto, del tubérculo suprameatal, en anterior, medio, y posterior. En cuanto a los resultados, de este estudio, que fue, principal, encontramos, que, este estudio, que se hizo, en 200, bueno, realmente, son 100, 100 cráneos, por lo tanto, son 200 huesos temporales, de los cuales, 29 de ellos, los encontramos planos, donde no, planos totalmente, anteriores, encontramos 43, medios, 43 también, posterior, 85, en total, estos son 171, de estos, anterior, medio, posterior, del cual, ahorita, sacamos algunos porcentajes, anterior, medio, posterior, y, en cuanto al tipo, en cuanto a las dimensiones, el tipo 1, de 0 a 1 milímetro, 82, de tipo 2, de 2 a 3 milímetros, 99, y el tipo 3, del, de 19, entonces, como podemos ver, aquí, el tipo 2, fue el más frecuente, y, en cuanto a la situación, que encuentra, con respecto al conducto auditivo interno, encontramos que, 85, de los, de los especímenes, y, el resultado, entonces, en cuanto a porcentajes, la posición posterior, fue la más frecuente, en 49%, seguida, de la posición media, de 25%, y la anterior, en 25% también, en cuanto a la clasificación, de las dimensiones, del tubérculo suprematal, se encontró con mayor frecuencia, el tipo 2, 49%, el tipo 1, 41%, y el tipo 3, en 9.5%, como vemos, pues el tipo 3, que es este tubérculo, muy grande, pues no es tan frecuente, pero, hay que tenerlo, muy en cuenta, al momento de hacer, algún tipo de cirugía, bueno, después de que hicimos, todo este ejercicio anatómico, este ejercicio, del estudio, y que, bueno, dijimos, vamos a aterrizar ahora, con algo clínico, algo que nos pueda ayudar, a utilizar este tipo de clasificación, este conocimiento, de la anatomía, del tubérculo suprematal, y su variabilidad, entonces, de ahí derivó, este otro trabajo, que, que se hizo, también, en coordinación, con otros hospitales, en virtud, ya bien, ya ustedes, se pudieron dar cuenta, de que, pues no es muy frecuente, el hecho de, de un tubérculo, suplementar tan grande, entonces, nos apoyó, del hospital, de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos, el doctor John Lee, y en, en, Michoacán, en el hospital Ángeles, de Michoacán, Morelia, Michoacán, el doctor Mauro Segura Lozano, entonces, también, otra vez, dando los créditos, a quien, a quien corresponde, y, y cuidado con el copyright, entonces, entre nosotros, entre, entre este grupo, que, que formamos, pues, llegamos, hicimos este estudio clínico, y, vamos a ver la, la utilidad, y, algunos ejemplos, para, para aterrizarlo, y a verlo, desde el, desde el punto de vista quirúrgico, cómo alcanzamos a apreciar, un tubérculo suplementar, el, el tipo 1, pues aquí, no, no lo, no lo pongo, realmente es, el tipo 1 es plano, no sé, no hay mayor problema, en cuanto a la visibilidad, y en cuanto al ingreso, sin embargo, ya cuando empieza a ver el tipo 2, y estar dependiendo, en qué posición se puede encontrar, este, puede dar algunos problemas, por ejemplo, en este, es un, es un tipo 2, y en el cual, se, se ven aquí ya las estructuras, nerviosas, vemos, el paquete es el 7 y el 8, y al fondo, el quinto nervio craneal, en este otro, este, este, este paciente fue, lo veremos en el, en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, podemos ver, es un tipo 3, por las dimensiones, y, y el tubérculo, supramatal, fue, en este paciente también, este, que tenía una, una lesión intracanalicular, bien, y por último, este, que, híjole, yo cada vez que lo veo, me, me sigo impresionando, de, de, de la forma que tiene, este tubérculo, de la dimensión, y, y podemos ver cómo está, hipertrófico, sin duda, es un tipo 3, está en, en situación posterior, y que está, este, incluso, afectando el paso, hacia una descompresión, trigeminal, que tuvo que ser un, 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 completo. Bien, ahora vamos, ya casi para terminar la discusión, según nuestro estudio, el tipo 2, y la posición posterior, abarcan aproximadamente, el 50% de los, de, de, de este tubérculo, suplementar, eso es lo cual quiere decir, que hay una gran variabilidad, en cuanto al otro 50% de la posición, y de la, de las dimensiones del tubérculo, suplementar, y de esto es muy importante, sobre todo, al momento de hacer un abordaje, sobre todo, al ángulo puntocerebeloso, o cuando se quiere, eh, llegar a tener un acceso, al, al nervio trigémino. Y sí, como les comento, este, esto, esta, ruta quirúrgica que tenemos, en ocasiones, por, como se encuentre, constituido este, este tubérculo, suplementar, nos puede condicionar, algunos problemas, para el acceso, y es, a veces, necesario su grilado. Otra cosa importante es, en cuanto a la anatomía, del hueso temporal, la porción petrosa, este, ahí, este, puede estar muy neumatizado, el hueso temporal, y, cuando se realiza un fresado, eh, es muy importante tener en mente, que el cierre, debe ser, bien, bien a conciencia, porque, eh, no hacerlo, eh, aumenta el riesgo, que tengamos una fístula de líquido cefalorraquidio, y después convertirse en un verdadero dolor de cabeza, tanto para el paciente, o, pero sobre todo, yo creo, para nosotros, porque sí, es un verdadero, verdadero problema. Entonces, ya tenemos técnicas, que más adelante se van a comentar, este, y sobre todo, el cierre, mejor con parches de, de músculo, colocando, este, proteínas suagulables, así evitar, este, evitar la fuga de líquido cerebro espinal. Bueno, como conclusiones, el tubérculo suprometal es una estructura que realmente se considera poco, pero que tiene una gran variabilidad en cuanto a su estructura, su localización, y el conocimiento de estas variantes anatómicas es fundamental para el mejor resultado de, de las cirugías, y por tanto, pues, en nuestros pacientes. Y pues bueno, este, por mi parte, pues, muchas gracias. Esta foto se fue tomada el año pasado, ahí se puede ver, pues, todavía no hay ahí esa, distancia que no se para en estos momentos, y pues todos, eh, esperemos que, que pronto, podamos tener otra vez este tipo de, de contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Humberto. tenemos preguntas, tenemos preguntas en cuáles serán respondidas al final del webinar. Doctora Nettel, le damos continuidad. Bueno, para continuar, es para mí un honor presentar al doctor José Alfredo Espinosa, quien es este neurocirujano actualmente trabajando en, en el hospital del seguro social en, en Zacatecas. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y realizó su especialidad en neurocirugía en el hospital Juárez de México. El, el doctor Espinosa también realizó un, un curso de alta especialidad en cirugía cerebrovascular y en cirugía de base de cráneo, también en el hospital 20 de noviembre, y también tuvo la oportunidad de hacer un fellow research en las mismas áreas, en el, tanto en cerebrovascular como en base de cráneo, en el Arkansas Neuroscience Institute con el doctor Ali Cris. Entonces, el doctor Espinosa nos va a hablar sobre algunas técnicas para la reconstrucción de la base de cráneo. Adelante, doctor Espinosa. Gracias. Me voy a compartir la pantalla. Así es. Sí se ve ya, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Ok. Ya está en pantalla completa. Sí, pues, buenas tardes a todos. Ya, gracias por la invitación. Instrument INT, la doctora Antel y el doctor José Valerio. Pues, yo les voy a hablar de técnicas para la reconstrucción de la cirugía de base de cráneo. Ya no voy a andar en anatomía, ya mi compañero del doctor Humberto nos hizo el favor de hablar de eso. Solamente brevemente, solamente como recordatorio, pues, la anatomía del base de cráneo, igual también fueron imágenes tomadas del estudio que hicimos en la UNAM. pues, la dividimos en piso medio, piso anterior, piso medio y piso posterior, o fosas, ¿no? no voy a ahondar en los límites. Entonces, la cirugía de base de cráneo ha ido creciendo conforme el paso de los años, se ha vuelto más fina y ha evolucionado bastante. Una de las cosas importantes para la cirugía de base de cráneo es cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a restaurar la anatomía que estamos irrumpiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reconstrucción? es restaurar la anatomía de la base del cráneo y con este objetivo es separar el espacio subaranoideo de las estructuras extracranales y evitar complicaciones tales como pístula, que es la más común, meningitis, encefalocele, cefalea también que tienen los pacientes algunas veces por la craniectomía, neumoencefalo y una estancia hospitalaria prolongada, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es restaurar esta anatomía que hacemos con los abordajes, y separar estos espacios en un abordaje endonasal, en este caso es el espacio nasocinusal del espacio subaranoideo, ¿sí? Entonces, hay varias técnicas que en base al abordaje que realicemos, al sitio y a la erupción de las capas, podemos utilizar injertos autólogos, sustitutos de dura o algunos hemostáticos o algunas otras sustancias, ¿no? ¿Sí? De los injertos autólogos podemos hablar colgajos pediculados, pericráneo, músculo, fascia, grasa, fascia lata, o el hueso también. De los sustitutos de dura, hay varios, bueno, los más comunes, ese es el matriz de colágeno, o el hidrogel sintético, que es parecido, pero es un producto líquido que lo que hace es que, como es una matriz de colágeno, hace que los hidroblastos reconstruyan y formen otra vez una capa como una dura madre, y es, bueno, uno de los mejores productos, ¿no? Ya sea en su presentación de matriz de colágeno o hidrogel sintético. Y algunos hemostáticos también sirven como para aislar o reconstruir, cuando son de efectos pequeños, colágenos de fibrina o esponja hemostática, en este caso, ¿sí? Entonces, voy a, pues es un tema muy amplio, voy a dar algunos ejemplos muy específicos, los separé en piso anterior, medio y posterior, ¿no? Voy a empezar con el piso anterior, que generalmente, pues aquí también depende si es un abordaje endoscópico o un abordaje transcranial. Con la endoscopía, incluso podemos llegar a la fosa anterior, fosa media o fosa posterior, en este caso lo llamado, pues, la base ventral de la base de cráneo, ¿no? Si es endoscópico el abordaje, ¿qué utilizamos? Colgajos nasoceptales, colgajos de cornete medio o cornete inferior, colgajos extranasales, que realmente ya no se utilizan tanto porque es hacer un abordaje extra craneal y es un poco más complejo, ¿no? Sustituto de dura, como ahorita lo comenté, el hueso, la grasa y fascia lata, y si es transcranial, pues generalmente lo que utilizamos es colgajos pediculados o sustituto de dura madre. ¿De qué depende la técnica a utilizar y el material que utilicemos? En este caso, va a depender de las barreras que tengamos o que afectemos en el abordaje, si se afecta solamente hueso, dura madre o aranoides, y si el abordaje es un defecto oral pequeño o amplio, o si es endoscópico, si es un estándar o es un abordaje extendido, esto va a influir en nuestra técnica a utilizar en el material y en los adyuvantes. Por ejemplo, si tenemos un abordaje para una aranoides celar nada más, pues ni siquiera abrimos dura madre, solamente se va a abrir el hueso, el riesgo de fístula es muy bajo y basta con cualquier técnica sin problemas, ¿no? Si abrimos dura madre en una adenoma convencional que no se abre el aranoides, es todavía también con bajo riesgo de fístula, pero si ya tenemos una apertura, es un abordaje extendido, se llega hasta el tercer ventrículo o es supracelar, aquí sí hay riesgo de fístula y también es diferente. De igual manera acá, como les comentaba, si es estándar o extendido el abordaje, ¿no? Hay varias técnicas, algunas son complementarias, hay una, en el 2006, algunos médicos argentinos diseñaron este colgajo que se llama Hasnasusepta o de Hadad Basagastegui, son los apellidos de los médicos y eso actualmente es el caballo de batalla para la reconstrucción de base de cráneo endoscópica, ¿sí? Otro que se llama colgajo inverso o reverse flap que no es solo, es un abordaje complementario del nasoceptal, ahorita les comento más adelante en qué consisten y colgajo de cornete inferior o medio, la técnica de gasket o el colgajo de rescate que es el habitual para los adenomas que no tienen invasión supracelar. ¿Qué adyuvantes tenemos? Drenaje lumbar, anidor de la anidasa carbónica como el acetazolamida, tapones de merocel o utilizar una sonda Foley para sujetar el colgajo que vamos a realizar. Ahorita vamos a describir cada uno, ¿no? Entonces, este es la, pues un esquema donde vemos corrente superior, el medio e inferior. Entonces, ¿en qué consiste el colgajo nasoceptal o dejada? Es, es un colgajo periculado vascularizado que es lo que le da su importancia. Quien lo irriga es la arteria nasoceptal posterior que es rama de la esfenopalatina que es rama terminal de la, de la maxilaria interna. Entonces, este colgajo es lo que, el cabello de batalla porque como está altamente vascularizado, el hacer un buen colgajo y muy amplio es lo que vino a revolucionar la cirugía endoscópica de base de cráneo porque anteriormente las fístulas eran hasta el 50% y con este colgajo a partir del 2006 que dieron estos argentinos bajó hasta el 5%. Entonces, ¿cómo se realiza este colgajo? Entonces, es un colgajo que, que tiene como centro la arteria y generalmente se realiza del todo el tabique, de todo el septo. Debe ser un poco abajo, como un centímetro y medio porque en esta parte está la, la mucosa respiratoria entonces para no tener problemas de, olfatorios y debe extenderse hasta la parte más anterior incluso aquí no le puse así el esquema pero incluso se puede tomar parte del piso para hacer un colgajo lo más extenso posible. Y acá, aquí es en la parte superior de la cuana y aquí se realiza un poco abajo del ósteo. Entonces, vamos a tener todo este colgajo naso de total. Este es el original de Haddad que es un colgajo que nos ayuda a esto. El colgajo reverse o reverse flap es un colgajo a la inversa que tiene acá el pedículo pero abre de esta parte. Generalmente lo hacemos en el lado contrario. El colgajo de Haddad habitualmente lo hacemos del lado derecho para un cirujano diestro donde tenemos mayor posibilidad de maniobrar. Entonces, queda solamente del lado derecho totalmente denudado el tabique septal cartilaginoso. Entonces, este colgajo se hace del lado contralateral, o sea, del lado izquierdo se corta así y este se pliega hacia la parte contralateral con el objetivo de esa parte denudada de cartílago taparle. O sea, es un colgajo complementario y evitar las costras o las inequias. Entonces, nunca se hace solo y mucho menos para sellar el defecto. Es un colgajo complementario del hadad para evitar complicaciones. Y este se llama colgajo de rescate que es yo prácticamente de lo que utilizamos día a día en cirugía de adenomas que consiste en un colgajo parecido que inicia en un sitio del hadad convencional pero que podemos llegar hasta esta parte o hacia la parte anterior del cornete medio como siguiendo la sombra que no es muy amplio y este lo utilizamos para cirugías de adenomas que no tienen invasión supracelar y que generalmente es un adenoma macro adenomas o micro adenomas pero que no se abre el aracnoides y el riesgo de fístula es muy pequeño y es más sencillo o más rápido y pues prácticamente es la parte posterior del septo. Entonces, este se llama colgajo de rescate. La técnica de gasket o técnica de multicapas es una técnica que también se utiliza ya sea sola o incluso complementándolo con el colgajo nasoceptal. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, cuando hay un abordaje extendido, o sea, ya gasket es para extendido y el nasoceptal, el de rescate no, entonces, este es un esquema donde vemos esta es la dura madre, este es el hueso, aquí vemos que ya se irrumpió el piso de la silla turca y tenemos el defecto. Entonces, consiste en una parte de grasa que generalmente se utiliza para llenar un defecto y evitar el espacio muerto y que no haya espacio muerto que nos pueda influir en una fístula y hacemos una capa que dice inlay, va por dentro, dentro de la dura madre, que puede ser un matriz de colágeno o incluso un pedazo de fascia lata, generalmente se usa matriz de colágeno y otra capa externa que se llama onlay que va entre la dura madre y entre el hueso para dar un poco más de soporte, incluso aquí en esta parte hay quienes utilizan hueso o algunos sustitutos de poliméricos que para darle como un soporte o un contrafuerte y finalmente con el colgajo nasoceptal no todos lo utilizan algunos sí si se utiliza el colgajo nasoceptal al final se le pone se le pone bueno voy a decir la duracil siempre por fuera para sellar y para tener el soporte y que no se despegue ese colgajo nasoceptal es la técnica de gasket ¿qué contraindicaciones tenemos para un colgajo nasoceptal dejada? pues que haya una ligadura de la teresfenopalatina ¿por qué? porque como ya comenté es la que le da la irrigación entonces pues el colgajo se puede necrosar y no estar vascularizado y no nos sirve que haya una septostomía posterior previa porque si hacemos una previa septostomía aquí posterior obviamente ya no está vascularizado el colgajo y también va a fallar ¿sí? que haya una invasión tumoral si el tumor por ejemplo lo habitual es que elijamos el lado derecho pero si tenemos una estación neuroblastoma o algún tumor que invade el lado derecho lo conveniente es hacerlo del lado contralateral entonces ahí es una contraindicación o cambiar de lado y en menores de 14 años algunos autores alguna literatura comenta de que puede influir en el desarrollo del crecimiento ¿sí? entonces aparte de que el colgajo es más pequeño y realmente no sería suficiente para cubrir un espacio muy amplio ¿no? entonces aquí se optan por otras cosas técnica de gasket o algunos otros el colgajo no es pues no tenemos una amplia cobertura contraindicaciones para gasket defectos en dos planos geométricos que es una contraindicación relativa ¿no? porque por ejemplo si tenemos un abordaje celar transplanum y aparte invadimos acá que sea transclival entonces va a haber un defecto en el plano horizontal y otro en el plano sagital entonces no es suficiente para que el colgajo se quede aquí por sí solo entonces va a descender o va a quedar flotando entonces es una contraindicación relativa porque se puede usar una sonda foley de 12 french para darle soporte y tenerlo es la única parte donde a veces utilizamos la sonda en gasket esto también debe ser con cuidado bajo visión endoscópica para ir insuflando porque si no se tiene cuidado bajo visión directa lo que puede pasar es que se necrosa el colgajo o puede empujar esto y hacer efecto de masa y tener una compresión óptica y dañar la visión o las estructuras entonces siempre esto hay que tenerlo en cuenta que sea bajo visión directa y insuflarlo solamente lo suficiente y otra cosa también cuando se coloca el injerto de grasa también tener cuidado de no poner grasa además porque también puede hacer efecto de masa hay algunos autores que voy a comentar más o menos para que se den una idea entonces quien inició esto estos argentinos fueron en el 2006 idearon la técnica nasoceptal ya comentada entonces hacen este este colgajo de esta manera primero ponen una matriz de colágeno dentro como les comenté luego injerto de fascia o de grasa en la parte externa como on lay y un colgajo nasoceptal después de esto colocan colocaban cola de fibrina y aquí ellos siempre ponían una folie de 12 french obviamente bajo visión directa y férulas de silicón para evitar las sinequias y el silicón que no se lastime el área de cartillo denodado por el abordaje amplio ellos nunca utilizaron drenaje solamente si había evidencia de un gasto y su serie fueron 12 y solamente dos tuvieron una fístula transitoria después en el 2008 vino Amin Kazam que también hizo lo mismo prácticamente la misma técnica también colgajo nasoceptal hizo también folie la cola de fibrina y el drenaje lombar solamente si el riesgo era elevado de la misma manera ellos tuvieron 75 pacientes y 8 casos de fístula todos estos cabe mencionar que todos estos son abordajes extendidos no son estándar todos fueron ya sea transplanum a través del plano o a través de la lámina criosa del edmo es transcriboso o en el el tubérculo celar todos fueron extendidos con alto riesgo de fístula de alto grado y García Navarro junto con Schwartz ellos describen el gasket aunque sin embargo a pesar de que colocan fascia grasa fascia lata en este orden ponían hueso o un med porque es lo que les comento que es un contrafuerte para que no se descienda el colgajo y ponían aparte el colgajo nasoceptal o sea usaban el gasket pero siempre complementaban con un colgajo nasoceptal amplio de la misma manera y ellos pusieron en todos un drenaje lumbar pero porque tenían una investigación inyectaban fluoroceína para ver el gasto y en todos le pusieron un catéter lumbar solamente tuvieron dos casos de fístulas y el último fue Capabianca que también es un pionero de la endoscopía de base de cráneo en el 2009 el año pasado publicó este artículo que es de las 3F que es fat flap en flash refiriéndose a como primero la grasa cola de fibrina y el flap que es el colgajo nasoceptal y el flash una movilización rápida los movían al día siguiente para evitar la presión y para evitar complicaciones solamente tuvieron un caso de fístula y nunca utilizaron un drenaje lumbar voy a presentar a un paciente que es un paciente que tenía una denoma hipofisiario con amaurosis era un macrodenoma sin embargo no era muy 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 grande hicimos un colgajo de rescate porque fue un abordaje no fue extendido entonces pues en el abordaje como ya todos lo saben hay que desplazar los cornetes lateralizar el medio y el inferior entonces aquí es donde tenemos bueno el ostium entonces va por debajo del ostium infiltramos el la mucosa y lo realizamos con monopolar este es el cornete medio entonces si se fijan es siguiendo la sombra es en espejo con este colgajo que se llama colgajo de rescate no es como tal una septal es suficiente entonces vamos desprendiendo del el mucoperiostro y el mucopericondrio del tabique y aquí lo hicimos bilateral un colgajo de rescate de los dos lados llegamos al ostium terminamos la fase nasal y llegamos al ostium el colgaje aquí en este caso generalmente tiene que descenderse lo bajamos y lo escondemos cerca de la cuana para que no nos estorbe y poder hacer la cirugía sin problemas muchas veces utilizamos una parte de cartílago del septum posterior para reconstruir al final y también utilizar como contrafuerte y mejorar o disminuir el riesgo de fístula en lo menor posible es muy importante aquí quitar la mucosa la mucosa del seno es fenodal porque es sangre bastante una vez quitándola el sangrado disminuye y identificamos ya las crestas ya en el en el seno esfenoidal utilizamos un fresado de alta de alta velocidad una fresa diamantada y complementamos con con que son anguladas nos gusta hacer lo más amplio posible para tener una mejor visualización de las estructuras laterales en este caso las carótidas y hacemos una apertura dural ya sea en X o en T y normalmente como paso inicial tratamos de realizar una una resección extracapsular y más en microadenomas o en lo posible porque esto nos permite quitar la mayor parte del tejido hipoficiario muchas veces no se puede entonces hay que quitar la parte central y al final quitar en este caso se salió a la mayoría del adenoma hipoficiario y quedó un resto pero después lo lo retiramos y no se abrió el aracnoides voy a adelantar un poquito bueno aquí vemos ya el descenso del aracnoides no hay riesgo de fístula solamente pusimos el huesito y al final ponemos puede ser durací o colágeno de fibrina y complementamos con los colgajos de rescate no hay riesgo de fístula realmente no hay así de qué técnica utilizar en este caso en un extendido siempre hay que hacer un colgajo en aceptar amplio y para el piso medio la mayoría son abordajes transcraniales pero de hecho el abordaje endoscópico ese fue de piso medio fue celar como tal aquí voy a enfocar un poquito más abordajes transcraniales principalmente cuando hacemos una petrosecdomia interior ¿por qué? porque esto hacemos una devastación amplia de la base del cráneo quitamos dura madre entonces el riesgo de fístula es mayor aquí lo que utilizamos siempre o en lo posible siempre como decía el doctor Borba dice el mejor amigo del cirujano a base de cráneo es el pericráneo o los colgajos entonces siempre hay que tener un colgajo de pericráneo y fascia fascia temporal se puede sustitutos de dura grasa colágeno de fibrina fascia lata músculo hueso multicapas pero principalmente un colgajo pediculado y vascularizado porque es lo que nos va a hacer una fibrosis y nos va a separar a tener una buena separación para evitar las fístulas y aquí pues esto es algo más convencional los abordajes de piso medio este es un meningioma petroclival que tuvimos hicimos un abordaje combinado una petroclomía anterior y posterior una abordaje amplio y aquí es muy importante siempre tener nuestro colgajo previo a la cirugía porque es lo que nos va a ayudar a reconstruir entonces hacemos el abordaje aquí también conservar el hueso incluso de la parte posterior de la fosa evita secuelas como cefalea nos da un contrafuerte para tener un soporte y también disminuir el riesgo de fístula y después de que quitamos el colgajo de hueso procedemos a hacer la parte de la petrocectomía bueno la mastoides y la petrocectomía anterior para tener una visualización en 360 grados voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo hacemos el pin de la fosa media y aquí tenemos la fosa romboidea el gualápex petroso aquí este es el quinto del trigémino y hacemos una petrocectomía anterior y aquí tenemos pues en nuestros límites ir con fresa diamantada de alta velocidad para evitar las lesiones y finalmente tener un buen abordaje muy amplio y una vez que tenemos la petrocectomía completa pues realizamos el abordaje dural y tratamos de trabajar anterior y posterior al trigémino porque nos permite movilizarlo y tener un mejor campo quirúrgico entonces tenemos el trigémino y aquí tenemos el tumor y una vez que terminamos acá también nos vamos hacemos la petrocectomía posterior aquí en la parte en triángulo de Trautmann aquí tenemos el seno esqueletonizado para tener todo este campo de visión y poder tener una mejor resección sin tener algún problema voy a adelantar un poco y una vez que tenemos el tumor localizado procedemos a la resección evitando lo posible la lesión aquí como les comentaba estamos en la parte anterior al trigémino usando aspirador ultrasonico tenemos la resección completa del tumor vamos fragmentando hasta liberarlo de todas las estructuras y evitar en lo posible los daños a las estructuras neurovasculares abrimos la parte posterior y aquí tenemos la parte final del tumor tenemos el trigémino libre a pesar de que estuvo manipulando el trigémino es un nervio que tolera bastante la manipulación sin dejar alguna secuela y tenemos ya la parte final y entonces aquí queda un defecto muy amplio hay un alto riesgo de fístula entonces aquí ya tenemos nuestro colgajo lo colocamos y ponemos un contrafuerte en este caso donde era la mastoides rellenamos con cranioplastic y aquí tenemos el pre que da un pequeño fragmento pero nada comparado como previamente sí y voy a finalizar igual con como lo principal es fosa anterior o endoscopía y fosa posterior realmente piso medio no es tan complicado pero en fosa posterior el riesgo de fístula es mayor también entonces va a depender qué técnica de reconstrucción si hacemos una petrocectomía posterior un abordaje retrocimodio convencional que el riesgo es muy poco o un abordaje de la unión cráneo-vertebral que ahí también el riesgo es más elevado utilizando de igual manera pericráneo fascia músculo hueso sustitutos de dura colágeno de fibrina sí y este es un caso también es un clomus yugular que tuvimos un caso son un poco complejos pero bueno hicimos un abordaje infralaberíntico combinado y aquí es muy importante esto antes de la cirugía siempre tenemos que planear cómo hacer la reconstrucción es lo primero que tenemos que no dejarlo al final entonces yo sé que voy a hacer un abordaje amplio voy a tener un riesgo de fístula entonces siempre llevo mi colgajo pediculado sí hacemos un abordaje esto también tratamos de 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 conservar el colgajo óseo porque eso también a veces nos nos ayuda a tener un contrafuerte y por ejemplo si colocamos grasa o x cosa el hueso colocar el hueso les hace un contrafuerte y nos disminuye el espacio muerto entonces en lo posible tratar de conservarlo incluso en un abordaje retro sigmoideo que es lo que actualmente en lo personal yo lo hago y sí ha resultado bastante disminuir el riesgo de fístula y aquí terminamos ligamos el seno sigmoideo de igual manera se liga la vena yugular recuerden que los glomus crecen dentro de la luz de la vena entonces hay que ligarlos no hay riesgo de que se trombose o algo ¿por qué? porque de hecho ya no hay como esto es crónico o va creciendo hay una colateralidad venosa entonces hay que ligar el seno arriba y abajo y abrir la el bulbo de la yugular y quitar desde adentro sí ya quitamos aquí la lesión y quedó este defecto entonces ¿cómo lo vamos a reconstruir? a pesar de que fue pequeño pues el riesgo de fístula está presente entonces en este caso ponemos un poco de grasa generalmente usamos la región perumbilical tenemos preparado nuestro paciente desde antes de la cirugía si se requiere lo usamos si no no lo abrimos habitualmente solamente dejamos preparado con asepsia y en caso de requerido como en este caso colocamos nuestra capa de grasa y finalizamos con nuestro colgajo en aceptar que ya lo habíamos tomado previamente y al finalizar esto se aplica se puede poner matriz de colágeno pero en pues el líquido el duracil que es bastante bastante bueno y último caso ya para no aburrirlos un paciente de la unión cráneo vertebral que resultó si era un chuanoma si estaba pequeño pero pues vean está comprimiendo la médula y la está desplazando hacia el lado contralateral y esta paciente llegó con hemiparecia y hicimos hacer un abordaje pues ahora si pero extendido nos extendimos hacia la parte posterior hasta la unión cráneo vertebral quitamos el el arco de C1 y es que leotonizamos la arteria vertebral esta es la arteria vertebral C1 para tener este como si fuera un far lateral si pero sin necesidad de hacer el palo de hockey lo hicimos con una incisión retrosismoidea una vez que tenemos el abordaje hacemos la apertura dural y aquí es muy importante analizar previamente el caso porque aquí hay que seccionar como está en la parte anterior ya sea por ejemplo un meningioma del foramen magno o en este hay que seccionar los ligamentos dentados para llegar hacia el compartimento anterior de la unión cráneo vertebral y localizamos el tumor respetando siempre los nervios y hacemos una resección tumoral fragmentando con aspirador ultrasonico voy a adelantar un poco y lo vamos fragmentando hasta que al final finalizamos y aquí vemos el pedículo neural de donde viene el chuanoma y hay que seccionarlo en la parte más próxima para poder sacarlo en bloque y entonces tenemos una apertura dural de la unión cráneo vertebral aparte de acá del cerebelo y en la parte inferior entonces a veces el sellarlo no es suficiente hay que poner aquí somos un parche de músculo parche de grasa y usamos matriz de colágeno que nos va a permitir hacer pues lo que hace la matriz de colágeno es que es como un mallado sintético donde llegan los fibroblastos y llega un momento en que hacen una dura madre sintética y eso permite mejorar la fístula no puse aquí el hueso pero aquí después de eso se le coloca el huesito no tengo la imagen entonces tenemos un contrafuerte y el riesgo realmente es muy bajo porque si luego hacen fístulas contenidas empieza a fugar y pues no no es bueno o si no reparar reconstruirlo con malla de titanio que es una buena opción o con cranioplasty conclusiones pues si tenemos un abordaje endonasal extendido siempre 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 usar el colgajón acetal dejada la técnica de gasket ya sea sola con fascia lata o con complementarlo con una septal nunca dejarlo así porque el riesgo de fístula es súper elevado si es una aranoides intacta es una denoma un microdenoma o es una denoma solamente celar que no sobrepasa el diafragma cualquier técnica utiliza no hay problema ¿por qué? porque no se ve aranoides no hay riesgo de fístula un colgajo de rescate basta hemostáticos cola de fibrina duracil o matriz de colágeno realmente aquí no hay tanto problema aquí sí siempre hagan esto y en transcranial lo más importante siempre tener un colgajo pediculado porque a pesar de que los sustitutos de dura son bastante buenos y forman una matriz de colágeno el colgajo pediculado sigue siendo la mejor opción porque recuerden que está vascularizado y va a mejorar la fibrosis y para que haya un mejor sellado y pues la grasa también se puede utilizar y traten de lo posible hacer la reconstrucción con el hueso o malla yo por ejemplo incluso si es una neuralgia del trigémino trato de hacer un trépano disecar los senos y sacar un pequeño colgajo óseo para sustituir y no dejarle sin huesito eso le mejora mucho la cefalía el riesgo de fístula y aparte estéticamente se ve mejor entonces eso de mi parte agradezco a los organizadores y agradezco también la invitación de la empresa muchísimas gracias al doctor Espinosa tenemos también un par de preguntas que serán respondidas al final del webinar doctor Anetel vamos a dar continuidad con el doctor Diego que le damos la bienvenida al doctor Diego Méndez Rosito doctor Anetel adelante Bueno es para mí un gran honor presentar al doctor Diego Méndez Rosito en la actualidad es uno de los neurocirujanos con más reconocimiento en nuestro país y pues no es alguien que no necesita presentación sin embargo quisiera decir algunas palabras sobre sobre él él es actualmente el director del curso de base de cráneo y del jefe de la clínica de hipófisis en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste su formación como residente la tuvo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y posteriormente recibió una beca para ir a hacer un adiestramiento en base de cráneo en Little Rock Arkansas también con el doctor Ali Chris el doctor Diego Méndez comparte la filosofía de cirugía de 360 grados para manejo de la base del cráneo y él utiliza tanto cirugía endoscópica como en como microcirugía es experto en ambas áreas y el doctor Diego Méndez también pertenece a la a la a la a la asociación norteamericana de cirugía de base de cráneo a la a la sociedad internacional de meningiomas o es un un miembro muy destacado de nuestra sociedad mexicana de cirugía neurológica y actualmente es el vicepresidente del capítulo de base de cráneo de la de la federación latinoamericana de sociedades de neurocirugía y próximamente será ya el presidente de esta de esta sociedad digo de este capítulo el el doctor Diego Méndez también nos va a hablar de de las actualidades en la en el manejo de la de la reconstrucción de las en la cirugía de base de cráneo algo que es de suma importancia porque cuando uno se enfrenta a alguna complicación pues esto se puede envolver un un dolor de cabeza para para nosotros si si no se hace una adecuada reconstrucción es un honor para mí presentarte Diego y adelante muchísimas gracias Bárbara muchísimas gracias por las por las palabras y muchas gracias por por la invitación voy a poner para compartir pantalla sí adelante gracias bueno hace algunas semanas me me habló el doctor zarate al doctor antonio zarate que es mi jefe mi maestro mi amigo una persona que le tengo muchísimo muchísimo respeto y me dice que nos están hablando para hacer un webinar acerca y es acerca de instrumentos médicos la empresa que que distribuye Duragen y Duracil y en ese momento platicando con él se me ocurrió el tema de pues por qué no hablar de la reconstrucción de la cirugía de base de cráneo y pues se vuelve un tema que es un tema sumamente importante que muchas veces todos venimos realmente solo hablar de nuestros casos y los muy bonitos y todo perfecto y di esto y di la vuelta pero realmente nos tenemos que detener a pensar en la importancia que tiene la reconstrucción en la cirugía de base de cráneo por qué tiene tanta importancia pues sí ya platicaron antes acerca de fístulas del líquido cefalorraquidio hay reconstrucciones de diferentes tipos estéticas funcionales de diferentes tipos pero realmente nosotros tenemos que saber que lo que es la cirugía de base de cráneo implica diferentes territorios ahorita el doctor espinoza estuvo platicando estuvo platicando acerca de diferentes territorios en diferentes anterior media posterior el doctor Humberto Reyna estuvo platicando muy bien muchas felicidades por su plática que estuvo hablando del hueso temporal y del trabajo que hizo y de la importancia que tiene esto entonces nosotros realmente lo que tenemos que saber es de que la reconstrucción sirve para todo realmente para todo tipo de cirugía no importa si el tumor está aquí está allá es de este tipo es la región celar es fosa posterior para cualquier tipo de 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 lesiones y pues entonces yo pensando en esta plática y de repente ay perdón un caso sumamente doloroso vean esto esto es la pesadilla la peor pesadilla que uno puede tener tener un paciente que sale todo perfectamente y de repente uno ve y esto la 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 perdón la pístula de líquido cefalorraquídeo ¿por qué lo pongo así? porque es un caso que a mí me duele muchísimo son complicaciones y que creo que es muy importante también nosotros detenernos y ver nuestros casos ver nuestros errores o dónde podemos mejorar y en dónde para que estas cosas no vuelvan a suceder entonces este es otro caso que también me duele y también me molesta ¿por qué? porque veo que esta es una paciente que tenía una herida por un glomus yugular y miren esto empieza a este colgajo a a perder la vascularidad y no digamos después de unos días empieza a poner una cosa espantosa una cosa que empieza a sacrificar aquí la integridad del colgajo hasta que llega a esta pesadilla ¿sí? es una pesadilla verdaderamente entonces es importantísimo que tenemos que planear los casos adecuadamente y planear correctamente la reconstrucción miren esta niña que les estaba diciendo es una niña de 15 años con este tumor muy complejo en donde los papás lo que más me pedían era que no tuviera una parálisis facial y uno dice híjole con un tumor de estos pues es difícil pero ¿qué pasa? resultó esta esta fístula del líquido cefalorraquidio y entonces regresamos al tema que es la reconstrucción en este caso por ejemplo en este caso este es el caso de esta niña podemos ver este tumor un shonoma muy amplio como tiene abierto la parte del conducto auditivo interno para más ya tenía una cirugía previa y entonces nosotros lo que hicimos fue que extendimos aquí la cirugía la extendimos en esta dirección el colgajo ¿para qué? para poder agarrar y tener adecuadamente toda una exposición de la mastoides y toda una exposición del seno y pues agarramos y pusimos cera para hueso para todas las celdillas mastoideas encontramos como pueden ver un tejido sumamente fibroso me voy a ir adelantando por cuestiones de tiempo y pues vamos con la técnica habitual vamos aquí tratamos de hacer algo muy muy constante que es identificar bien el tumor coagular hacer un debulking central vamos coagulando aquí la parte la parte la parte central con el aspirador ultrasonico vamos haciendo un debulking y ya una vez que empezamos a hacer un debulking ya tenemos aquí identificado aquí podemos ver que es la parte la pared lateral del conducto auditivo hacemos un fresado del conducto auditivo y esto es para poder extendernos aquí podemos ver yo no identifico aquí celdillas mastoideas ni nada y aquí podemos ver de que vamos vamos fresando y vamos identificando la parte del tumor que se encuentra en la parte de adentro del conducto auditivo esto pues ya con la técnica vamos ahí extendiéndonos nos vamos extendiendo vamos resecando el tumor en todas las diferentes extensiones del mismo son muchas horas de trabajo y que realmente aquí lo resumimos en un par de minutos y aquí entonces ya empezamos a ver el nervio normal podemos ver aquí un residuo todavía aquí de tumor y al final de cuentas vamos preservando el plano aracnoideo que es importantísimo y hasta que vamos quitando la continuidad del tumor y aquí podemos ver ya tenemos aquí las cisternas ya podemos ver el tallo cerebral vamos haciendo y así es como nos queda al final la parte del tumor tenemos una una adecuada todo aparentemente todo feliz todo una ay que bonita resección una gran resección que bueno estamos muy contentos vemos el pre el post nos paramos el cuello y podemos decir que gran cirugía veo la niña dos días después y pues si tiene un poquito de parálisis facial está perfecto empiezo a ver a ver perdón aquí después de dos semanas ya se ve bastante bastante mejor y después de tres meses no tiene nada la niña y qué pasa a los tres meses empieza con la fístula de líquido cefalorraquidio empezamos a ver de que la tomografía se empieza a ver una un poquito de de neumoencefalo en la parte pensamos de que solamente con un drenaje lumbar puede parar y empieza la pesadilla ¿por qué? porque empieza a entrar aire en lugar de hace un efecto de válvula y en lugar de sellarse la fístula empieza a entrar aire y al punto en donde se vuelve esto un caos y una locura de que es una cirugía tras otra para tratar de contener y tratar de sellar la fístula entonces a lo que voy son casos importantísimos casos que nos dan muchas lecciones no tanto por el gran sí está bien salió muy bien del tumor y al final de cuentas muy bien sin parálisis facial pero la fístula del líquido cefalorraquidio de verdad que puede llegar a ser algo bastante tormentoso y en esta niña ha tenido múltiples cirugías y múltiples hospitalizaciones y es algo que no nos gusta entonces ¿qué aprendemos en esto? pues sabemos de que tenemos que sellar perfectamente todas las celdillas tenemos que hacer abordajes extendidos pero siempre pensar en la reconstrucción tenemos que pensar en las cisternas y tener y pensar en el fresado que vamos a hacer del conducto auditivo interno pero tenemos que también pensar de que tenemos que reconstruir también aquí adentro porque pueden haber algunas celdillas mastoideas que agarre y se venga al oído medio entonces por ejemplo este es otro caso en donde ya es distinto ya es un tumor similar pero es de otras características lo operamos también de la misma manera hacemos en posición sedente hacemos una línea semicurva hacemos nos gusta hacer una extensión supra e infratentorial para a veces en estos casos colocar una ventriculostomía en ese punto donde estaba la estrella y nos gusta hacer el fresado de las celdillas mastoideas pero evidentemente a raíz del caso previo pues aprendemos de que hay que ser obsesivos pero verdaderamente obsesivos en tratar de sellar las celdillas mastoideas cuando estamos entrando cuando estamos saliendo todo el tiempo hay que estar muy pendiente de la reconstrucción hay que estar muy pendiente de ahí estamos poniendo cera para hueso para reconstruir todo este el área de las celdillas mastoideas y entonces ya podemos abrir lo que es la dura madre abrimos en este caso era un meningioma que aparentemente tenía un punto de inserción en el tentorio y entonces este una vez que vamos y que incidimos el tentorio empezamos a ver aquí en la parte más baja el cuarto nervio craneal aquí vamos haciendo un debulking vamos devastando devastando el tumor y vamos separando con mucho cuidado el plano aracnoideo y vamos continuando y vamos en este caso vamos a ir perdón vamos devastando el tumor vamos viendo identificando todas las adherencias aquí podemos ver que tenemos adherencias aracnoideas que aquí podemos ver el nervio 7-8 estamos preservando la aracnoides empezamos a ver en el fondo lo que es la vacilar y una vez que ya tenemos la identificación de que está libre podemos agarrar y podemos ir y retirar el tumor en su totalidad y quitar y entonces identificar aquí la arterial vacilar pulsátil vemos que no hay ningún residual ya cortamos el tentorio vemos que está el cuarto nervio craneal y entonces es un es un ejemplo de un paciente que es un caso similar al previo pero pues tenemos mayores cuidados mayores cuidados para la reconstrucción del área después el caso este espantoso que también les estaba diciendo que una una joven de 22 años un hijo y con un glomus yugular terrible pueden ver esto es un tumor exagerado es un tumor con un efecto de masa muy muy extenso y con una extensión de este glomus que se viene a todo extendiendo a toda la vena yugular entonces en este caso hicimos como les mencioné esta herida pero vean esto realmente el tumor estaba tan tan grande que en el momento que hacemos la disección de cuello realmente yo no identificaba por completo era de los primeros glomus que operábamos y no identificaba por completo la carótida externa no podía ligar las ramas por lo grande entonces se nos hizo más cómodo por ejemplo sellar toda o perdón ligar toda la carótida externa y al final de cuentas fue ese sufrimiento ese fenómeno de robo del tumor que nos hizo un problema vascular severo en ese paciente entonces aprendimos que no podemos sellar que no podemos no podemos venir y sellar y digamos ligar toda la carótida externa peor aún en estos glomus que tienden a ser fenómeno de robo como que fuera una malformación arteriovenosa pero de la base del cráneo entonces después para nuestro siguiente caso ya tuvimos este otro caso similar vemos la gran vasculatura que tienen estos tumores que tienen ramas de la carótida interna vemos que tienen de la externa también de la vertebral entonces son tumores altamente vascularizados en donde tienen un gran efecto de masas un poco frecuentes pero pues si tenemos algunos en la serie y entonces en este caso pues decidimos ir por ese fragmento principalmente intracisternal para quitar el efecto uy perdón para quitar el efecto de masa al tallo cerebral como habíamos mencionado muy importante pensar en los colgajos en los colgajos y que estén siempre vascularizados eso es importantísimo después nosotros hacemos aquí en este caso hacemos una disección en este caso pues ya podemos ver la carotida interna la carotida externa y lo que les había mencionado antes vamos ligando cada una de sus ramas todas las ramas las vamos ligando aquí tenemos lo que va a ser la farincha ascendente y la facial y entonces ya tenemos todas las ramas la occipital también que vamos que vamos ligando ya después hacemos una mastoidectomía me gusta como parte de la reconstrucción nuevamente la colocación de este triángulo de este colgajo principalmente para que no se deplete en la cicatriz del paciente hacemos una mastoidectomía personalizada este caso lo operamos con el fellow de ese entonces que era el doctor David Gallardo que tuvimos un aprendimos mucho de este caso juntos entonces podemos ver aquí como tenemos la parte ya esto es en la parte retrosigmoidea tenemos la parte del tumor un tumor altamente vascularizado era una piedra era un tumor como se mencionó antes en el caso que también operamos previamente que mencionó el doctor Espinoza hacemos esto que es el ligado del seno sigmoides y entonces vamos ahí poco a poco vamos devascularizando vamos identificando y separando el plano de la aracnoides y de la compresión hacia el tallo podemos ver que es un tumor altamente muy muy sólido y que aquí se ve ya de alguna manera sin vasculatura pero podemos ver que en el interior el tumor sigue vivo a pesar de que se embolizó previamente por terapia endovascular es un tumor que sigue vivo y entonces tenemos que ir por partes devastándolo y vamos por partes quitando el fragmento nos gusta en este caso en estos casos hacer un abordaje transeno entonces para tener un mejor ángulo de ataque y entonces aquí vamos devastando la parte que está más alta que se va hacia el borde libre del tentorio como podemos ver aquí y podemos identificar el borde libre del tentorio y el cuarto nervio craneal ahí en la profundidad una vez que vamos completando y vamos completando las resecciones entonces nosotros vamos y aquí abrimos en la parte cervical vamos y abrimos el la 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 vena yugular y vemos la parte como mencionaron antes la parte de tumor que se encuentra en el interior de la vena entonces vamos a ir atacando el tumor siempre preservando este plano que es la pared medial de la de la vena yugular y hacia el bulbo de la yugular y entonces eso va a ser nuestro plano de seguridad aquí en la parte cisternal ya identificamos y ya ya identificamos los nervios craneales y quitamos la compresión hacemos un poco de todo para la reconstrucción fascia cola de fibrina colgajo drenaje y entonces vamos intentando con todas las diferentes técnicas y el paciente mejora muchísimo en el postoperatorio entonces ya son dos escenarios distintos en donde estamos poniendo la catástrofe que tuvimos y cómo lo solucionamos para los siguientes casos aquí podemos ver en este caso ya se le quitó el efecto de masa que tenía siempre va a quedar un poco aquí en la parte del seno cavernoso y que se complementa con radioterapia este video completo lo pueden ver después tenemos otros como platicó Humberto tenemos otros casos que en donde también tenemos todos estos tumores petroclivales en donde tenemos que utilizar corredores quirúrgicos especiales tenemos que saber dónde es el implante del tumor y en la conducta que estos van a tener cómo van a desplazar a los nervios entonces tenemos que saber bien bien perfectamente los conceptos anatómicos tenemos que saber y conocer perfectamente nuestro hueso temporal como estuvo hablando Humberto previamente cómo hacer una mastoidectomía básica y cómo aprovechar al máximo la mastoidectomía para poder hacer el fresado que no es necesario en estos casos del nervio facial pero esto lo hacemos con fines académicos entonces en este caso por ejemplo aquí hicimos como se mencionó en las imágenes previas aquí podemos ver el seno sigmoides el seno transverso aquí tenemos ya todo el fresado del hueso temporal y este es un tumor que podemos ver que su implante está en el hueso temporal entonces si yo estoy atacando el tumor desde aquí yo ya estoy atacando la vasculatura del tumor yo estoy atacando el origen el origen del tumor y entonces si lo ataco tempranamente pues voy a tener un tumor devascularizado entonces aquí podemos ver que estamos con el aspirado ultrasonico con coagulación voy a ir adelantando un poco hacemos siempre un debulking eso es importantísimo continuamos con el debulking y entonces aquí estamos continuando con debulking aquí empezamos a ver ya que vemos un plano sano identificamos la parte del tumor que podemos ver que se va hacia la parte hacia el cabum hacia el cabum y entonces este es el borde libre del tentorio que es muy importante ir cortarlo para poder extender el tumor y ver todo el tumor en la parte supratentorial y en la parte infratentorial entonces aquí podemos ver el cuarto nervio craneal este caso lo operamos con Enrique López de los fellows y aquí podemos ver que ya tenemos totalmente vascularizado tenemos parte del implante aquí tenemos el cuarto nervio craneal y esto es lo importante al final de cuentas la reconstrucción cosas que vamos aprendiendo que son necesarias y entonces hay que ponerle unos puntos de sutura después duragenco la efibrina y entonces parte de la reconstrucción y esta es la paciente en el postoperatorio parte del implante que estaba muy pegado al complejo 7-8 que no quisimos manipular para que la paciente saliera con un buen resultado postoperatorio este es otro caso similar en donde hacemos estos mismos muy importante ir al laboratorio insistir en el laboratorio de ir aprendiendo a hacer todas estas técnicas esta es una una disección hecha por Maque Sánchez nuestros fellows con una petrosectomía completa donde podemos ver aquí la exposición de la arteria carótida interna con una transposición del nervio facial y esto es el nervio el nervio tejemino totalmente expuesto en todo su trayecto y el sexto nervio craneal muy importante que vayamos siempre al laboratorio y que tengamos eso en mente para poder perdón para que podamos hacer el el como se llama estos casos después en nuestros pacientes pero ya con una seguridad hacemos muy importante nos gusta hacer esta incisión identificar el conducto auditivo interno muy importante un colgajo muy extenso que podamos ver de todo el músculo temporal miren ese ayudar para que después que hagamos una una reconstrucción que hagamos esta una mastroidectomía preservamos ese huesito venimos y hacemos este aquí hacemos una mastroidectomía me voy adelantando nos vamos a la a la fosa media y vamos extendiendo abriéndonos y aquí estamos abriendo ya a nivel del cabum vemos que en el cabum en la fosa media en el cabum de mequel ahí estamos entrando y vemos que hay ese fragmento de tumor entonces es muy importante en estos casos a nosotros de la manera que nos gusta es extendernos y hacer una petrocectomía anterior combinado con una petrocectomía posterior y realmente eso lo que nos va lo dividimos en dos tiempos lo que nos va a permitir este este doble este abordaje es tener una una trabajar a través del hueso eso es lo importante al final de cuentas estamos trabajando a través del hueso la retracción realmente es mínima por cuestiones de tiempo me voy a ir un poquito más rápido porque la técnica es similar a la de los casos previos vemos que esta es la parte del cerebelo esta es la parte del tumor caemos directamente al tumor devascularizamos y atacamos tempranamente al tumor eso es el concepto más importante de todo vamos a ver la parte del trigémino aquí estamos con la petrocectomía anterior quitando esta parte del tumor vemos aquí muy importante siempre preservar los planos aracnoideos los planos del tumor aquí podemos ver por ejemplo en donde estamos identificando el tumor y hay líquido y eso es buena seña eso es una seña en donde estamos nosotros preservando el plano aracnoideo y depletando el líquido para que tengamos ese plano de disección muy importante me voy a ir adelantando por cuestiones de tiempo como habíamos dicho en el caso que mencionó el doctor Espinoza se trabaja de los dos lados del nervio trigémino y eso nos ayuda a poder como se llama resecar y poder manipular para poder utilizar diferentes corredores entonces aquí muy importante estamos el colgajo que habíamos dicho desde un principio venimos reconstruimos aquí en el fondo importantísimo que ese colgajito nos viene nos viene a reparar todo ese defecto esta es la paciente en el postoperatorio vemos que en época COVID aquí con cubrebocas en el cuarto día postoperatorio la paciente con muy buena evolución y este es el resultado postoperatorio hay un fragmentito aquí que queremos que queremos vigilar pero es un fragmento bastante pequeño pero el resultado es un es un resultado aceptable voy a ir ya un poco más rápido casos donde la reconstrucción llega a ser estética casos terribles como este pobre señor este pobre señor con un tumor gigantesco un tumor que destruía toda la cara y que este paciente realmente él llegó con nosotros porque porque tenía un trauma psicológico porque los niños se le quedaban viendo porque tenían el defecto entonces se vuelve una una intención de hacer una reconstrucción pues entre comillas plástica en lo que se puede para tratar de ayudarle una reconstrucción en donde en donde además del efecto de masa pues tiene un un trastorno psicológico muy importante en donde tiene destruido por completo toda la cara entonces este es el resultado pre este es el resultado post este es el la 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 resección un colgajo muy importante que viene en toda la base del cráneo que podemos ver aquí y con una reconstrucción que lo hicimos en conjunto con la doctora Pacheco de maxilofacial y el doctor Doñez de Torrino del 20 de noviembre entonces son conceptos muy importantes de ir aprendiendo que muchas veces en neurocirugía en nuestra residencia normal no los tenemos pero vamos aprendiendo y haciendo equipo con las demás personas para para poder aprender también de ellos este es un siguiente caso que pues le había pedido al doctor Espinoza que no presentara pero lo presentó pero la razón por la que lo presento la razón por la que lo quería mencionar y que hasta ahorita se me hasta después lo pensé le había dicho que no lo presentara porque no tenía caso pero realmente ¿qué pasa? ya lo presentó él no me voy adelantando ¿qué pasa? esto esto es la reconstrucción funcional la anastomosis del cuarto nervio craneal la anastomosis y buscar no solamente hacer una mejor la mejor resección posible sino buscar la mejoría del paciente haciendo una anastomosis y haciendo una reconstrucción de los nervios craneales este es el resultado preoperatorio y postoperatorio este es el resultado preoperatorio con una parálisis facial en ese momento con visión doble después de un par de meses empezamos a ver que la paciente empieza a tener una mejoría vemos que ya no tiene parálisis facial aproximadamente los 3-4 meses y este es un video que me acaban de mandar y fue la razón por la que lo quise lo quise poner porque vemos que tiene una franca mejoría en cuanto a los nervios craniales entonces el concepto pues no es solo por el tumor y así como comenté al doctor Espinoza sino el concepto es esto es buscar que mi paciente esté bien buscar que el paciente tenga una mejoría es un tumor sumamente agresivo y un tumor sumamente complejo después como último como último caso voy a presentarles de que pues sí también en las fístulas también en lo que es la base del cráneo y en lo que es la región celar pues tenemos por ejemplo ahí no se puso la imagen pero ahorita se las muestro pero más que todo este caso este es un perdón este es un adenoma sumamente grande un adenoma gigantesco que podemos ver un adenoma que es muy importante ¿por qué razón? porque nosotros vamos a tenemos que pensar si es cierto hay que pensar en también en la fístula del líquido cefalo en este caso este es un caso en donde nos metimos a la parte de vemos que este paciente tiene una extensión tumoral aquí hacia el seno cavernoso podemos ver que esta es la arteria carótida interna aquí estamos entrando con un instrumento angulado un aspirador angulado para entrar y trabajar anterior a la arteria carótida interna como podemos ver aquí también trabajamos posterior a la arteria carótida interna para poder extender por completo y resecar toda la parte que se encuentra adentro del seno cavernoso esto es muy importante en pacientes jóvenes en pacientes en donde sí puede haber un poco de dilema si se entra el seno cavernoso pero un paciente joven y que el tumor te está guiando sin duda hay que entrarlo por supuesto siempre y cuando el tumor podemos ver aquí toda la parte de la carótida interna desde el foramen la serum en todo su segmento cavernoso entonces es muy importante la reconstrucción en estos casos en donde tenemos toda la base del cráneo totalmente erosionada podemos ver que aquí estamos haciendo hasta lo imposible para no tener una fístula de líquidos de falorraquidio pero de todas maneras estamos estamos preparados con un colgajo naso septal que hizo el equipo de otorrino y con material de aquí podemos ver ya descendió toda la aracnoides podemos ver cómo queda la arteria carótida interna totalmente libre toda la dura del clibus queda totalmente ya sana y queda libre y podemos ver que incluso nos dio la oportunidad de ver desde el foramen la serum y aquí podemos ver una ramita que es la rama el tronco meningo hipoficiario del segmento cavernoso de la carótida interna entonces esto nos permitió de alguna manera pero tenemos que reconstruir todo esto ¿cómo hacemos esta reconstrucción? pues básicamente lo que hacemos es de que venimos colocamos un colgajo naso septal que lo tenemos ya previamente vascularizado lo colocamos y ya después colocamos nos gusta colocar el duracil el sello de fibrina podemos ver ahí el clásico color azul y la reconstrucción postoperatoria este es el resultado postoperatorio donde teníamos el preoperatorio teníamos una invasión a seno cavernoso y una extensión muy importante hacia arriba y con un contacto muy delicado con la arteria carótida interna y la cerebral posterior y sus ramas y en el postoperatorio pues tenemos un resultado bastante aceptable en donde de todas maneras una mujer joven a pesar de toda la reconstrucción y todo es muy importante mantenerla en una estrecha vigilancia porque estos tumores pueden regresar y puede llegar a ser necesario entonces yo con de verdad que me dio mucho gusto como como digamos regresar y darle honor verdaderamente a quien honor merece que es muy importante la industria y utilizar todos estos materiales de reconstrucción es importantísimo porque vimos en esos casos previos en donde en donde tuvimos terribles experiencias entonces la reconstrucción es muy muy importante entonces como siempre me gusta concluir diciendo que la microcirugía es la esencia de la neurocirugía y que esto es importantísimo adquiriendolo en el laboratorio es fundamental aplicar el mejor uso de las herramientas disponibles y hay que presionar para tener estas herramientas de reconstrucción como el Duragen el Duracil y demás materiales de reconstrucción por el bien de nuestros pacientes es muy importante analizar cada uno de los casos y decidir qué abordaje es el más adecuado y también apegarse a sus maestros muy importante buscar y aprender con gente que tiene experiencia y que tiene casos y que tiene casos y aprender técnicas nuevas aprender con sus maestros del hospital a mí me gusta mencionar yo me siento muy agradecido con el doctor Zárate que hasta posteriormente ya en la etapa de trabajar de adscrito nos conocimos anteriormente con mis maestros del Instituto de Neurología el doctor Natal y con maestros Alicrish Iván de Oliveira hay una serie de maestros y entonces lo importante lo que quiero decir es siempre 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 es importante continuar aprendiendo continuar nunca siempre tenemos esta posibilidad de estos casos terribles y entonces es importante aprender de ellos y de las que tenemos al lado para que no nos suceda a nosotros y a nuestros pacientes muchísimas gracias esta es parte de nuestro equipo ahorita en época de pandemia trabajando en el laboratorio y quiero comentarles que vamos a tener en noviembre es un curso de base de cráneo que va a ser un curso hands on y también transmitido por zoom va a ser un pequeño grupo que va a poder participar pueden encontrar la información en esta página aquí está mal la fecha la cambiamos es los primeros días de noviembre y esperamos que podamos podamos participar juntos muchísimas gracias doctor valerio unas palabras para el doctor menos rosito muchísimas gracias diego por la presentación creo que fue excelente igual a todos los expositores que presentaron el día de hoy y creo que hay unas palabras que fueron muy ciertas el trabajo y la disección en cadáveres es sumamente importante la microcirugía sigue y seguirá siendo la esencia de la neurocirugía yo creo que es importante que pasemos a las preguntas de los los participantes para darle después continuación a la discusión de acuerdo antes de pasar al foro de preguntas tenemos un comercial por los patrocinadores para patrocinadores Instrumedit acá les voy a dejar el comercial dura apenas 30 segundos ya tenemos formuladas las preguntas para nuestros excelentes panelistas y voy a vamos a apagar sonido Osmar no tenemos sonido del video ok Osmar retiramos y hacemos pruebas al final de acuerdo vamos a iniciar con el foro de preguntas tenemos una pregunta para el doctor Humberto Reina y es la siguiente bueno antes de pasar al foro de preguntas honestamente debo felicitarlos a todos los panelistas externo las palabras de las 155 personas que tenemos como oyentes que excelente material que nos transportan a una enseñanza aquí en frente de tu computador que todos dicen gracias felicidades felicidades excelente material de donde saco las imágenes el doctor Méndez Rosito nos llevó a un quirófano excelentes técnicas el hecho de que nos hable de de todos estos casos como bien lo mencionó él no solo el caso de éxito sino también estos casos que se van complicando en el camino y que te dejan dos tres veces de enseñanza a todo el equipo multidisciplinario bueno y por acá encontré la pregunta para el doctor Reina y dice así un segundo porque ahorita acabaron de llegar un montón de saludos y me corrieron mi pregunta ok dice que cambios se encontraron en los huesos temporales del mismo paciente hubo diferencias en mediciones si es así tendría que ver con con la dominancia cerebral o crecimiento mayor de un hemisferio cerebral doctor Reina gracias pues realmente en el estudio que hicimos no encontramos alguna diferencia significativa en un mismo paciente en los mismos pacientes sin embargo tal vez algún dato que sería bueno mencionar es el el surco del seno petroso superior en el cual observamos que estaba muy constante en las en los tubérculos supramediales entonces tal vez puede ser motivo de otro estudio ver ahora tal vez las dimensiones del surco este y a ver encontrar más más información la verdad es que es un es un tema donde podemos sacar mucho jugo todavía y pues vamos a estar buscando más información gracias doctor Menezes Rosito quiere complementar si yo básicamente es regresar a al comentario del laboratorio en donde creo que es importantísimo en el trabajo que que hizo Humberto acerca del hueso temporal pues son trabajos que lo hacemos en equipo y que él es el el que está a cargo de ese proyecto pero que realmente nos ayuda a todos a todos todos los que estamos participando si el doctor Enrique López estaba haciendo de fosa media alguien más de de poramen yugular y entonces todos vamos aprendiendo de todos y es empaparnos en los conceptos anatómicos entonces si es muy importante tomarse el tiempo para para poder para poder familiarizarse íntimamente con esta con esta anatomía y poder y poder tener con esto pues mejores resultados de acuerdo muchísimas gracias para el doctor José y el doctor Diego han tenido algún incidente o accidente en cuanto a lesionar al nervio facial y si esto ha ocurrido como lo han reparado en ese primer tiempo o en un segundo tiempo quirúrgico sí yo creo que podría sacar una maestría de eso realmente ¿por qué razón? porque muchas veces no tenemos en nuestras instituciones como quisiéramos quisiéramos poder tener todos los recursos y poder tener siempre todos los recursos para reconstrucción recursos para diagnóstico recursos para o sea el monitoreo electrofisiológico por ejemplo es fundamental y entonces son cosas que uno va aprendiendo y que de verdad que la idea es todo el tiempo pues seguir aprendiendo y en cada caso tratar de mejorar ese tema principalmente con el nervio facial que es muy importante para todos estos para todas las cirugías de esta región de la región petroclival entonces evidentemente tenemos muchos casos que lamentablemente con parálisis facial los reconstruimos generalmente cuando por ejemplo en el caso de schwannoma después de si digamos si nos mejoran después de algunos meses hacemos en algunos casos cuando se puede hacer una anastomosis hipoglosofacial es lo que hacemos pero realmente por la saturación que tenemos en nuestros hospitales no es algo que lo hagamos en todos los casos generalmente tratamos de darle chance que mejore si pues básicamente reafirmar reafirmar lo que dice el doctor Méndez muchas veces incluso el tumor está ya invadido del nervio facial a veces imposible evitar lesionarlo más bien o ya está lesionado por el tumor entonces a veces lo que hacemos es si se puede reconstruir directamente hacemos una anastomosis o nos tocó un caso que hicimos y lo anastomizamos con el hipogloso lo disecamos y la funcionalidad no es al 100% pero por lo menos le da una mejor calidad al paciente que no se complique con úlcera corneal o estéticamente mejora a veces le comentaba es muy importante el monitoreo pero a veces no lo tenemos anastomosarlo es una buena opción de acuerdo doctor muchísimas gracias a ambos vamos a ver siguientes preguntas ¿existe algún incremento de infecciones en el sitio quirúrgico con el uso de distintos selladores de fibrina les ha ocurrido una anécdota comentan por acá no sé si ustedes tengan información de eso como proveedores pero pero yo más creo que está relacionado de infecciones pues cuando no hacemos una adecuada reconstrucción cuando tenemos una dejamos una fístula por ejemplo creo que eso es mucho mayor riesgo dejar una fístula y que ese tejido no cicatrice adecuadamente entonces creo que más va por ahí que pensar a que sea por la colocación de cualquiera de los materiales de reconstrucción ¿no? Muchísimas gracias doctor otra pregunta por acá dice ¿han llegado a tener osteomelitis a nivel de la zona de abordaje ¿cómo lo han resuelto? Sí digamos en esta paciente que yo les puse que les puse ahí de ese glomus pues sí fue necesario utilizar digamos apoyarse en cirugía plástica que ellos hicieron hizo un cierre por segunda intención estuvo un buen rato pero fue necesario tenía osteomelitis entonces fue necesario fresar y fresar hasta hasta tener hasta tener un un hueso sano y poder con un estudio con estudios de ¿cómo se llama? de gama para identificar y para ¿eh? Con ciprofloxacino para ver sí para identificar la parte de la de la osteomelitis la parte de la infección así es ¿qué tipo de drenajes doctor o panelistas están acostumbrados a utilizar pues para para evitar que se formen los coágulos como colocar sondas drenovac biobac normalmente ¿con cuál trabajan ustedes? Pues usamos lo habitual como cualquier abordaje normalmente el drenovac de un octavo y más que nada ser una buena hemostasia porque si es una buena hemostasia realmente no va a haber sangrado no va a haber un hematoma entonces lo dejamos por seguridad cuando son abordajes grandes pero básicamente una buena hemostasia y el drenovac esto es todo nada más drenaje subgaleal de acuerdo tenemos aquí un interesante dice bueno excelentes expositores el doctor Jorge mantilla siendo bastante laborioso el abordaje sobre todo en petrosectomía anterior y posterior hacen ustedes en un solo tiempo toda la cirugía o en dos tiempos abordaje de un día y recepción tumoral y en segundo tiempo el resto cuál es su experiencia nosotros por lo general digo hay muchos lugares en donde estos abordajes los hacen en conjunto con un equipo de de otología y que los otorrinos o los otólogos especialistas en eso hacen ellos la petrosectomía posterior y tal vez el neurocirujano la anterior o igual también la anterior la pueden hacer los otólogos nosotros nosotros no tenemos esa 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 fortuna de poder tener un equipo de otorrino que nos haga que nos participe en eso entonces nos gusta nosotros hacerlo entonces es muy importante por eso los conceptos nuevamente los conceptos anatómicos y la práctica en el laboratorio para poder hacer las petrosectomías nosotros generalmente la hacemos en dos tiempos para para poder enfocarnos en la parte más importante que es la parte todo es importante pero para poder estar frescos para la parte del tumor entonces sí nos gusta hacerlo en dos tiempos en dos tiempos de acuerdo doctor tenemos acá cuáles son sus recomendaciones en el uso del colgajo mioponeurótico con flujo de la arteria temporal profunda en casos de reoperados de piso anterior lateral no sé no sé si ustedes Humberto o para endoscopía no dice bueno porque para endoscopía esos abordajes esos colgajos yo honestamente no no lo he realizado y porque acá es muy habitual transcranial pero si hay quienes hacen colgajo y lo hacen un abordaje externo y lo meten y lo llevan a la nasofaringe en abordajes extendidos pero pienso yo que es mejor un colgajo nasoceptal amplio a un colgajo extracranial pediculado a menos de que sea o incluso de pericráneo y lo puedes bajar por acá realmente no no se recomienda ya ya con la gasket o con nasoceptales no sé yo pienso yo creo que lo importante al final de cuentas es siempre estar abierto a todas las opciones tal vez sea la primera opción en la nasoceptal y la segunda opción y así pero hay pacientes en donde de repente ya tuvieron radiación por ejemplo o ya tuvieron una cirugía previa o ya tuvieron así entonces se vuelven lo importante es de que siempre tenemos que estar abiertos a saber de que el colgajo pediculado de donde venga va a ser mejor que cualquier cosa y pues siempre tenemos que buscar esa alternativa entonces pero todo depende del caso de acuerdo doctor hemos finalizado el bloque de preguntas vamos a llamarlo anatómicas yo en lo personal quiero hacer una pregunta acerca del duracil en su experiencia doctor pues bien duracil es de un secado rápido alguna recomendación para los nuestros oyentes a la hora de hacer uso del duracil a la hora de que ya lo tiene usted en sus guantes en sus manos a la hora de la aplicación recomendación de la aplicación sí doctor porque normal a veces se tardan sí yo creo que hay un tema como digo que está más un poquito de promoción o de tal vez otras áreas no sé que tal vez no son nuestras áreas médicas sino más áreas de marketing y todo eso en donde todo mucha gente se quedó con la idea de una cola de fibrina transparente muchas veces para por ejemplo los colgajos o las fístulas pero realmente el duracil es una digamos el objetivo de esta del duracil es la es el ¿cómo se llama? el prevenir una fístula no el otro digamos las otras son utilizados como hemostáticos y que aparte los utilizamos para eso pero entonces y me ha pasado que de repente yo estoy con equipo de estaba una vez con el equipo de otorrino y no, no, no quería uno transparente por ejemplo a fuerza pero este va a pegar mejor entonces pues a lo que voy es de que de que si hay que hay que es muy importante difundir eso para que para que la gente lo utilice y que para que nuestros pacientes tengan buenas reconstrucciones y buenos resultados sí es muy importante el comentario del doctor Méndez Rosito el sellador transparente precisamente es para eso una hemostasia no está peleado uno con otro el acabado de Duracil definitivamente es un hidrogel sellador que pinta en azul puedes visualizar a dónde va ese líquido que de repente entre tanto es difícil visualizar hacia dónde queremos apuntar el sellador entonces te da esa ventaja con un sellador con un secado rápido pones la pinza y literal está seco para prevenir precisamente el líquido cefalorraquídeo por aquí tenemos otra pregunta doctor me gustaría hacerla dice la cera para hueso tiene más de 100 años de uso en uno de los ejemplos vimos cómo incluso utilizándola para sellar las celdillas mastoideas del paciente sufre una fístula de líquido cefalorraquídeo tenemos alguna alternativa y con resultados similares o mejores pues en ese yo creo que es el caso que yo presenté en ese caso apagamos micrófono para los otros panelistas disculpe doctor doctor José y Humberto podemos apagar micrófono ya doctor es el caso que yo presenté del que están preguntando en ese caso pues yo me quedé como con la cosa de haber puesto probablemente un fragmento de músculo no lo quise poner para que la paciente no saliera con parálisis facial pensando en eso pero tal vez me hizo falta poner un fragmento de músculo en el conducto auditivo interno y ser más digamos más exhaustivo en la parte de la cera para hueso es cierto que tiene muchos años pero pues sigue siendo muy efectiva y es muy importante aplicarla también de acuerdo doctor doctora Netel ya estamos en el doctor Valerio ya estamos en el cierre si tienen alguna pregunta para nuestros excelentes panelistas adelante bueno yo yo quería tratar de establecer unos temas de discusión creo que son importantes al respecto supongamos que tenemos estos pacientes de cirugía de base del cráneo con fístula líquido que se les puso el durayén si y a pesar de todos los esfuerzos habidos y por haber el paciente se infecta y hay que regresar a lavar el lecho quirúrgico se deja el durayén se reemplaza por tejido propio ¿qué es lo que hacen? ¿soyó la pregunta? Sí ¿alguien quiere hablar de eso? No sea montón para contestarla uno por uno Sí miren yo en lo personal yo en lo personal quiero seguir retirar todo el material sintético que haya de preferencia pues hacer una muy buena irrigación hacer un muy buen lavado y procurar dejar a lo mejor fascia o alguna otra algo que sea que no sea sintético eso yo creo que en lo personal es lo que yo haría no sé si tengan alguna otra opinión diferente maestro maestro pues sí realmente si hay algo sintético pues el riesgo todavía de que se prolongue la infección pues hay hay que retirarlo hacer un buen irrigación dar manejo antibiótico y tratar de buscar un colgajo ahí ahora sí como comentaba el doctor Méndez buscar otras alternativas a lo mejor ahí sí valdría la pena un colgajo periculado extracranial pero sí evitar en lo posible lo sintético aunque otra vez volvemos a lo mismo realmente no sé si la matriz de colágeno o el hidrogel sintético a pesar de que haya alguna proceso de infección previo pueda usarse nuevamente ahí realmente no sé si se puede utilizar por lo que está hecho pero al final de cuentas es sintético ¿no? Diego Sí totalmente de acuerdo que es una pregunta ahí con con Chanfle ¿no? Sí está porque depende de la situación si estás con con un escenario donde de esas heridas que cuesta muchísimo cerrar pues sí lo primero es quitar todo y si lo entraste a lavar y tratar de ponerle un colgajo de algún lado ¿no? de donde sea y tratar de pero a veces la reconstrucción puede ser son pueden llegar a ser retos aclaro aclaro la pregunta ¿no? tú vas a dos problemas vas a resolver el problema de la infección y todavía tienes el problema de la fístula porque por eso se desarrolla la infección entonces el paciente tiene fístula y tiene y tiene y tiene infección lavas quitas el dura o sea ya no es una fístula sino que es un hoyo ¿sí? tienes que identificar exactamente le ponen fluoroceína antes de entrar para saber exactamente por donde venía la fístula para antes de hacer la reconstrucción o simplemente se van a ojo de buen cubero no pues pues ahí está la la le vamos a dejar el hueco y lo vamos a reparar con fascia lata ¿qué tipo de que colgajo extracuta utilizan utilizan fascia lata utilizan ¿qué usan? normalmente bueno el caso en particular que tuvimos de la fístula muy repetida si utilizamos la la fluoroceína porque realmente no había como no se sabía por dónde estaba el trayectoria de la fístula entonces tuvimos que hacer la fluoroceína y usamos un colgajo grasa casi la mayor vez usamos partes de injertos autólogos y aún así seguía la fístula y hasta que decidimos hacerlo con el la fluoroceína exacto o sea y aún y para ponerle un poquito más de salsa a los tacos después de que sacan una vez que entran ya contestaste la pregunta por un lado ¿no? sí le pones fluoroceína porque también el riesgo de que vuelva a hacer una fístula después de que le pones el colcaja aunque hayas limpiado también existe nunca se resolvió el problema de la fístula pero como el paciente está infectado y le vas a poner el colgajo y tienes miedo de que te vayas a arrollar fístula la pregunta es en estos pacientes en el posoperatorio inmediato o en quirófano ¿les dejas un catéter lumbar o no? no sé a montón no sé a montón yo creo que sí es importante yo en esta niña que les comenté que a la fin estoy diciendo híjole pasó eso de que yo pensé que se iba a aliviar con un drenaje lumbar hizo un fenómeno de válvula y entonces empezó a meter neumoncéfalo y cada vez más grande y más grande al punto que hubo un momento donde se deterioró por el neumoncéfalo entonces son de esas cosas que uno dice no a veces dices no lo complicado era el tumor no o sea llega un momento donde a veces la fístula o la cosa básica puede llegar a ser de verdad un tema bastante bastante bueno hago por eso el comentario porque si todavía le quiero aguechar un poquito más de salsa no estamos hablando de los tumores radiados si me explico donde es aún así mucho más difícil y parece mentiras que el concepto del neurochirujano precisamente es ese una vez que se resuelve todo y hay una fístula poco gasto alto gasto uno dice bueno voy a resolverlo con un catéter lumbar tratar de hacer las medidas menos invasivas posibles yo solo transmito un poco de mi experiencia he visto que la forma más fácil de resolver esto parece mentiras es ir donde empezó el problema si a pesar de todo lo que hicimos en reconstruir el paciente presenta fístula aunque esté contenida y tiene la colección en vez de colocarle un catéter es más fácil llegar ver donde sale el líquido y cerrar y se acabó el problema porque a veces cuando uno trata de hacer algunos procedimientos conservadores existe el riesgo no es que sea siempre pero existe el riesgo de que se complica y cuando se complica se complica a la buena así me explico entonces es importante tomar esos conceptos y parece mentiras pero esta es una complicación o un problema que cualquier neurocirujano que opera tumores o cualquier cirugía de cráneo que te toque hacer reconstrucción la va a presentar la va a presentar o sea creo que cualquiera que ha operado tumores ha tenido fístula y a veces puede ser el problema más instigante para el cirujano de no tener de no tener la solución correcta y tener que operar dos, tres, cuatro veces a un paciente por eso mi experiencia ha sido si empieza antes de llegar vamos directamente a donde está el problema a resolver lo de uno y probablemente disminuyo el riesgo de morbilidad y mortalidad Bárbara ¿tienes algún comentario? Bueno sí yo coincido contigo en este último punto bueno yo nada más le doy al paciente una oportunidad de que la fístula cierre con un tratamiento conservador pero si a los cuatro días o tres días después de iniciado el manejo el paciente está con fístula también soy de la idea de mejor entrar porque si no luego se va como tú dices se va complicando aquí yo quisiera hacer un comentario y era también bueno también la forma de pregunta porque en algunos casos en los que se llega a presentar una fístula cuando ya se utilizaron pues los los este colgajos autólogos o injertos autólogos que se podían utilizar en algunas ocasiones no queda más remedio más que utilizar un producto sintético como en este caso el Duragen para sellar y tratar de controlar la fístula entonces en este caso y no solamente en los tumores de base de cráneo sino también en los tumores supratentoriales o de la convexidad en los que también se llega a presentar esta complicación a veces la pues la opción que queda es utilizar un producto sintético y si uno hace un buen aseo quirúrgico en realidad el riesgo de perpetuar la infección pues es bajo un buen aseo quirúrgico y obviamente continuar el paciente con tratamiento antibiótico pero aquí lo importante es tener el control de la fístula y evitar que persista y que de esta forma persiste la infección y finalmente quería preguntarles a los profesores si en alguna ocasión han utilizado productos como en este caso Duragen para hacer la reparación de la dura madre únicamente sin utilizar algún colgajo o algún injerto autólogo para su reparación y cuál es su experiencia en eso si la tiene si es hacia la convexidad no hay problemas el riesgo menor se puede incluso dejar sobrepuesto sin problemas pero si es hacia la base del cráneo fuera del Duragen y esos productos lo más importante es tener un colgajo pediculado y estos productos como adyuvante en la convexidad no hay problema a veces hasta pone uno un poquito de gel foam lo que sea sin cerrar y no hay riesgo pero hacia la base del cráneo pues sí autoría por poner colgajo y aparte el Duragen y aquí es importante mencionar que si se va a poner Duragen sea directamente con la con la con la Duramad ahora sí y el colgajo ponerlo arriba porque no tiene caso que ponemos el colgajo y arriba el Duragen entonces se crea como canalículos o un espacio y realmente no más se gastó el dinero y no va a tener utilidad entonces siempre hay que ponerlo primero abajo abajo directamente con ahora sí cerca de la Duramad y arriba el colgajo pediculado solo una cosa de la base del cráneo digamos en los adenomas digamos pueden haber una fistulita ahí de bajo gasto y que sin problema va a sellar solo con un Duragen y un y un digamos de un Duracil en este caso pero ya cuando son de gasto alto pues si ya necesitas a fuerza un colgajo más aceptal o uno de rescate o de diferentes tipos solo para aclarar esa necesidad otra otra pregunta comentario ¿existe alguna experiencia o han tenido alguna experiencia en relación al uso de Duragen suturable Duragen plegable o que se pone nada más entre usar el Duragen suturable sin hueso o el Duragen no suturable sin hueso o siempre consideran que debe usarse un hueso o una placa de titanio para mantener el Duragen en el área quirúrgica ¿cuál es la recomendación? Yo nunca he usado Duragen suturable siempre Duragen por así que el convencional y yo trato de siempre bueno igual desde que estaba con el doctor Méndez y ahora personalmente trato siempre de ponerle un contrafuerte porque eso disminuye el espacio muerto y le da cierto soporte entonces el riesgo de la fístula disminuye usando el colgajo óseo o reconstruir con una placa de titanio o metilmetraquilato o cranioplástico entonces yo en lo posible trato de que se reconstruya la anatomía en lo posible ¿Alguna diferencia entre usar la placa de titanio o el metilmetraquilato? ¿Hay algún estudio que muestre que existe alguna ventaja o desventaja al respecto? pues no bueno yo trato de usar la malla de titanio hay como menor riesgo pero muchas veces a veces también los costos del paciente más si es una institución pública que no hay recursos pero yo la malla de titanio es mejor hay menor en bajos recursos menor riesgo de infección que el cranioplástico o el metilmetraquilato porque luego a veces aunque no se infecte he tenido pacientes que tienen rechazo incluso años después pero no te entendí la malla de titanio es más factible para las personas de bajos recursos en las instituciones no sé pregunto es mejor como para evitar las fístulas y de bajos recursos pues el cranioplástico es más barato o metilmetraquilato Humberto coincido ya he tenido también he usado metilmetraquilato y sí he visto también que tienen más incidencia en rechazo entonces sí prefiero también malla usar otro y en cuanto a usar los puntos es igual es que generalmente es porque no hay en las instituciones pero la verdad es que si ya yo lo usaría siempre que esté muy reforzado con una sutura pues yo creo que va a ser mejor y no se va a estar movilizando regresando a mi pregunta primaria donde entras con el paciente infectado no le puedes no le puedes dejar hueso ¿sí? le dejarías una malla de titanio o lo dejarías sin nada sin hueso un buen aseo nada más y reconstruir y ¿por qué reconstruyes? no pues ahora sí que con nada más con colgajo yo lo personal por ejemplo si está si hay documentación que el hueso está infectado porque luego en los bordes se ve como más friable le quito con la gubia un fragmento el reborde óseo aseo bien y y vuelvo a cerrar o sea trato de si encuentro un colgajo pongo el colgajo aunque sea el abordaje por ejemplo lo extiendo un poquito si es transcranial trato de bajar músculo fascia o pericráneo y lo lo pongo y nada más si ahí sin y lo dejas sin hueso y lo dejas sin hueso y sin malla y sin malla y sin malla y si veo que el riesgo muy elevado de entrada le pongo el el trenaje subaranoideo lumbar si entre más este entre más material yo creo que el riesgo va a ser mayor de que se vuelva o se perpetúe la infección entonces hay que retirar todo el material todo y tal vez entré en un segundo tiempo ya que esté este en mejores unión ¿Bárbara? estás en mute así este es la la misma pregunta ¿qué opinas? ¿lo dejas así? ¿le dejas una malla de titanio? ¿cuál es tu experiencia? no este yo yo normalmente si el hueso está con datos de infección si prefiero retirar el hueso y y no dejar bueno no tenemos opción de de mallas de titanio entonces la única opción es dejar al paciente sin sin hueso este si tuvieras opción de malla titana probablemente sí probablemente sí 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 pondría la 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 malla de titanio pero para como ya se ha comentado pues como para darle más firmeza al 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 colgajo y al al durajen correcto el principio se basa con los mismos pacientes de columna que están infectados que se lavan y se dejan el material o sea las mallas de titanio no sean utilizados como soporte en los colgajos de durajen en algunos casos sí pero si no es titanio y es nada más el cráneo plástico pues sí mejor no dejarle nada correcto de acuerdo doctor José Valerio vamos con cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando este webinar todo el mundo se quiere quedar Noelia mira se congeló Noelia doctor aquí tenemos una hora estamos doctor aquí estamos porque usted tiene una hora menos bueno tengo una hora más que nosotros ok participación doctora Nete la agradezco mando un gran saludo al hospital 20 de noviembre por su tiempo porque definitivamente eso es lo que vale oro y ahora sí ya que estamos en el cierre espero que ahora sí nuestro video tenga audio próximamente se les harán llegar sus constancias repito este webinar fue patrocinado por Insumid tiene constancia valor curricular y por aquí vamos a dejarles información damos por cierre a este webinar muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Osmar adelante gracias a ustedes gracias por la invitación y gracias doctora Nete gracias doctor Valerio y Noelia es la matriz para regenerar la dura madre más utilizada del mundo indicado por utilizarse como injerto superficial durante intervenciones neuroquirúrgicas limita la incertidumbre por su excelente conformabilidad tamaño de poro rápida reabsorción y 0% de reacciones de cuerpo extraño eso nos hace el producto número uno para regenerar la dura madre fabricado de colágeno ultra puro de tipo 1 y porosidad consistente de 50 a 150 micrómetros ayuda a que los fibroblastos se infiltren rápidamente y eviten la fuga de líquido cefalorraquídeo en dos semanas forma una membrana que cierra el defecto y de 6 a 8 semanas se absorbe por completo convirtiéndose en una dura madre propia del paciente probado en más de 1400 pacientes en 10 estudios publicados a lo largo de más de 40 años más datos en estudios clínicos en humanos que cualquier otra opción de reparación dural basada en colágeno con un millón de implantes colocados y contando tenemos el respaldo de más estudios clínicos que cualquier otra opción en el mercado o que todas ellas combinadas ahora duragen suturable brinda mayor resistencia y soporte se puede suturar sin perder su conformabilidad y capacidad de reabsorción necesarias en un injerto dural recomendado en procedimientos quirúrgicos craneales y espinales donde se necesite cubrir y soportar mayor presión con duragen y duragen suturable date la oportunidad de experimentar mejores resultados no escatines en seguridad limita la incertidumbre y usa siempre los productos duragen es importante recordar que instrumento representa la marca integra nosotros con duragen es un producto como lo vieron en el video 100% biodegradable colágeno tipo 1 el cual esto hace que atraiga los fibroblastos y se recrea una neodura propia del paciente aunado y sumado con nuestro durasil durasil es un hidrogel es un sellador para crán y columna un excelente material un gran aliado para evitar las fugas de líquido cefalorraquí nos encontramos en Guadalajara Ciudad de México y Monterrey y quedamos a sus órdenes estén atentos en nuestras redes sociales para los próximos webinars para ver que que se nos acontece muchísimas gracias buenas noches gracias gracias buenas noches gracias Diego buenas noches Alberto gracias buenas noches saludos a todos hasta luego gracias gracias bye hasta luego gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Y en 6 a 8 semanas se absorbe por completo, convirtiéndose en una dura madre propia del paciente. Probado en más de 1.400 pacientes en 10 estudios publicados a lo largo de más de 40 años. Más datos en estudios clínicos en humanos que cualquier otra opción de reparación dural basada en colágeno. Con un millón de implantes colocados y contando, tenemos el respaldo de más estudios clínicos que cualquier otra opción en el mercado, o que todas ellas combinadas. Ahora Duragen Suturable brinda mayor resistencia y soporte. Se puede suturar sin perder su conformabilidad y capacidad de reabsorción necesarias en un injerto dural. Recomendado en procedimientos quirúrgicos craneales y espinales donde se necesite cubrir y soportar mayor presión. Con Duragen y Duragen Suturable, date la oportunidad de experimentar mejores resultados. No escatimes en seguridad. Limita la incertidumbre y usa siempre los productos Duragen. Duragen es la matriz para regenerar la dura madre más utilizada en el mundo. Indicado para utilizarse como injerto superficial durante intervenciones neuroquirúrgicas. Limita la incertidumbre por su excelente conformabilidad, tamaño de poro, rápida reabsorción y 0% de reacciones de cuerpo extraño. Eso nos hace el producto número uno para regenerar la dura madre. Fabricado de colágeno ultrapuro de tipo 1 y porosidad consistente de 50 a 150 micrómetros, ayuda a que los fibroblastos se infiltren rápidamente y eviten la fuga de líquido cefalorraquídeo. En dos semanas forma una membrana que cierra el defecto y de 6 a 8 semanas se absorbe por completo, convirtiéndose en una dura madre propia del paciente. Probado en más de 1.400 pacientes en 10 estudios publicados a lo largo de más de 40 años. Más datos en estudios clínicos en humanos que cualquier otra opción de reparación dural basada en colágeno. Con un millón de implantes colocados y contando, tenemos el respaldo de más estudios clínicos que cualquier otra opción en el mercado, o que todas ellas combinadas. Ahora Duragen su durable brinda mayor resistencia y soporte. Se puede suturar sin perder su conformabilidad y capacidad de reabsorción necesarias en un injerto dural. Recomendado en procedimientos quirúrgicos craneales y espinales donde se necesite cubrir y soportar mayor presión. Con Duragen y Duragen Suturable date la oportunidad de experimentar mejores resultados. No escatimes en seguridad, limita la incertidumbre y usa siempre los productos Duragen. Pero no escatimes en tan r asto. Martínez tira.